El gobierno nacional inició este sábado las transferencias de los recursos del programa Renta Ciudadana a más de 3 millones de familias en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Los beneficiarios localizados en 466 municipios del país comenzaron a recibir transferencias que van desde los 150 mil hasta un millón de pesos cada dos meses, dependiendo de las condiciones de cada familia. Para conocer sobre los pagos, calcular el ingreso o saber si es beneficiario, puede acceder a la página de Prosperidad Social. Este nuevo subsidio se entrega a través del Banco Agrario.